En primer lugar aquí lo que estamos haciendo más es lo asistencial, la consulta diaria que se da aquí en la unidad, más o menos estamos viendo un promedio de 65 pacientes diarios, aquí se trata todo lo que es morbilidad normal, parasitismo, resfriados comunes, todo lo que es ira. Y a nivel del TSA lo que se está haciendo es la prevención contra dengue, chikungunya y zika, haciendo campañas de limpieza, la abatización y la visita, la encuesta que se hace de larvas, que se está haciendo casa a casa para mantenerlo en control. Ahorita lo que estamos pensando que ya nos está preocupando es que se nos está disparando un poquito las diarreas, supuestamente por la llegada del invierno, entonces eso es lo que nos tiene un poquito preocupados ahorita. ¿Cómo se abastecen en cuanto a medicamentos para asistir a lo que son los pacientes que vienen con problemas de diarrea? Aquí nosotros, el Ministerio de Salud a través de la región nos surte de medicamentos, y también la alcaldía municipal consigue donaciones que nos sirven para abastecer con algunos medicamentos que no se encuentran en la red, entonces ellos nos dan, nos proporcionan, yo no sé el alcalde cómo hace para conseguirlo, pero nos consigue bastantes medicamentos y de buena calidad, y la región a través del Ministerio de Salud. Si hablamos en cuanto a los temas de prevención de dengue, chikungunya y el zika, ¿esto también lo están aplicando a nivel de comunidades del municipio? Sí, esto se practica más en todas las áreas pobladas, como el Llano Largo, Santa Lucía, La Labor, son las áreas de mayor influencia que tenemos, pero son 13 áreas que tenemos que cubrir, y en todas se hacen campañas de limpieza, abatización, y también hay un grupo que nos está ayudando, el grupo de Vida Mejor, los muchachos de Vida Mejor, ellos se encargan también de abatizar y andar haciendo encuestas larvarias. ¿Por el momento no se reportan casos en este sector? No, por el momento no tenemos casos de chikungunya, ni zika, ni de dengue, estamos tranquilos en esa parte, porque el índice que teníamos era de como de 1.5, bien bajo. En cuanto a las diarreas, ¿esto frecuenta bastante en los niños también? Sí, estamos viendo que más que todo en los niños menores de 5 años, a pesar de que se les está aplicando el rotavirus, se nos están disparando un poquito, pero lo asumimos que es a la llegada del invierno, como hay mucha, ahorita cuando viene la temporada del café hay mucha despecación al aire libre, entonces cuando llueve todo eso lo arrastra a las fuentes de agua, entonces suponemos que eso está ocasionando que se nos dispare, más la mosca que ha resurgido y ahí, aunado a esto, que la gente, la familia no tienen la higiene adecuada de hervir y lavarse bien las manos, eso puede estar influyendo. ¿Su mensaje final al pueblo, Laura? Bueno, el mensaje, pues como para toda la gente que vive en nuestra comunidad y el resto del departamento, es que la mejor medicina es la prevención, para lavarse, hacer sus casas, el ser pobre no significa ser puerco, como dicen, entonces lo que necesitamos es prevención, la verdad es la mejor medicina.